Buenos días a todos, muchas gracias por venir y asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Nosotros vamos a hablar de un tema, me acompaña Agustín, Agustín Gómez, es un vecino de Orihuela Costa y él nos va a contar un tema de mucha actualidad, puesto que en los últimos tiempos se está hablando mucho del tema de las basuras y también después de las declaraciones de mujer y de la empresa, es importante estas declaraciones que nos va a hacer Agustín, Agustín cuando quieras. Buenos días, buenos días, bueno mi nombre ya sabéis es Agustín Gómez, yo vengo con una indignación total ante las declaraciones que he oído estos días pasados en la radio y en la presa. El motivo de esto es el tema del reciclaje, me es totalmente incomprensible de que por parte de, como pone aquí, Orihuela, gran ciudad, una Orihuela reluciente, tengamos que ver que de Orihuela reluciente deja mucho que desee. El reciclaje, el reciclaje de envases y el reciclaje de papel y cartón lo hace el mismo camión a la misma hora y en el mismo día. Bueno, quiero decir que aquí, y tengo los detalles que podéis ver, los tengo, porque claro, lógicamente no puedo ir todos los días con una cámara a caminar y esto pues ha sido ya no casualidad porque lo venía observando. Estas fotos están hechas el día 31 de diciembre del año pasado a las 9.49 y a las 9.51 en la cena, frente al restaurante La Mirada. El mismo camión, como se puede observar en ambas fotos, recoge el cartón y automáticamente recoge los envases. Señores, yo no sé quién tiene la posibilidad de esto, pero alguien tiene que temerla. Que nos obliguen a nosotros a reciclar, a tener la cocina o los patios llenos de trastos para poder reciclar porque estamos de acuerdo en el medioambiente y estos señores que le pagamos un cano extraordinario, lo juntan, lo juntan. Yo quiero que se me dé una explicación de esto, a ver por qué se junta. Si a mí me obligan a reciclar, ¿cómo es posible? ¿Qué imagen estamos dando al turismo? ¿Qué imagen estamos dando al ciudadano? Pues desde el farro total, para mí. Y como esto, pues podríamos ver infinidad de cosas. Aquí se puede apreciar que el camión tiene matrícula 1019GEMS. Hay otro camión que termina en 17 la matrícula. En vez de 19, termina en 17. Y hace lo mismo. Y esto está observándose permanentemente en la costa. Por todo el tipo de gente. Por todo el tipo de vecinos. Como vecinos y tal, exigimos todo esto. Pero es más, exigimos a ver dónde están las nuevas papeleras en la costa. No tenemos papeleras. Después de seis meses, de más de seis meses, que está funcionando la nueva UTE, seguimos sin papeleras. En Orihuela, el señor Juan C. Jalavedía, se pone muy bonito, muy guapo en la tele y en la alza, diciendo que pone ceniceros. Pero parece ser que es solo Orihuela. La costa no existimos. Y aquí está esto. Y como podéis ver, los detalles los tengo en el teléfono. Y son unas imágenes que están sacadas con el teléfono. Porque vuelvo a decir, no puedo ir todos los días caminando con la foto. Y tendríamos mucho para hablar del tema del reciclaje. Lo primero que nos recicla es el equipo de limpieza, la empresa de limpieza. En verano, ya lo he observado yo, cuando hacen la limpieza de las papeleras de las playas, la cogen, lo mezclan todo y lo tiran al contenedor de inorgano. Entonces, cuando llega la gente, esos contenedores ya están llenos. No se puede tirar nada. Señores, vamos de mal en peor. Si la anterior empresa iba mal, esta, me parece que son los mismos, sigue yendo igual. Dios por mí, si tenéis alguna pregunta. Bueno, desgraciadamente lo que dice Agustín es algo que nosotros estamos oyendo en la calle y que es comentario generalizado, lo de no recicles, da igual, lo mezclan todo. Digo desgraciadamente porque realmente el ciudadano sí que está mentalizado con el reciclaje y debemos seguir haciéndolo, seguir teniendo esos jugos de basura, no sabiendo dónde ponerlos, pero al final realizando el reciclaje y molestándonos en hacerlo porque es nuestro compromiso con el medioambiente y además el compromiso de los ciudadanos responsables. Los que no son nada responsables son el equipo de gobierno de Mónica Lorente. Nosotros exigimos explicaciones claras y contundentes a la alcaldesa de Orihuela de por qué esto se produce de esta manera. Es decir, ¿por qué mezclan todo? ¿Por qué mezclan todo? Que lo expliquen clara y contundentemente. Y se lo pedimos a la alcaldesa. Te pedimos a la alcaldesa porque además de la imagen, tanto para el turista pero también para los adolescentes y niños, es decir, estamos educando en una cultura totalmente irresponsable. Y después, si estamos pagando un calo por el reciclaje, ¿cómo es posible que nos mezclen todo? Así pues, pedimos desde el Grupo Municipal Socialista, pedimos responsabilidades, pedimos al equipo de gobierno, a la alcaldesa de Orihuela, que nos dé unas explicaciones claras y contundentes ante estos hechos, que tome las medidas que tenga que tomar, que demande a la empresa, tiene que demandarla, que haga lo que tenga que hacer y que realmente acabe con este hecho que es totalmente incomprensible y además intolerable. ¿De acuerdo? Y bueno, y desde aquí, desde el Grupo Socialista, invitar al ciudadano que siga reciclando porque realmente lo que ellos están haciendo mal no es razón para que nosotros no lo hagamos bien. Es decir, que esas son nuestras exigencias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?